5 y 45 de la mañana, amigos televidentes, qué gusto reencontrarnos en TVC a primera hora. Para nosotros es un placer iniciar junto a ustedes esta nueva semana de labores del mes de octubre. De esta forma inicia este nuevo mes para ponerle toda la energía, todas las ganas. Así que levántese, tómese una buena taza de café caliente, haga algo de ejercicio y vamos a arrancar de la mejor manera. Pero antes vamos a conocer qué nos deparan las condiciones climáticas para las principales ciudades del país. Nos quedamos precisamente aquí en la capital de los ecuatorianos que amanece fría, fría, con 7 grados centígrados. El cielo aún está cubierto y hay 26% de posibilidad de lluvia. Recordemos que la semana anterior la capital de los ecuatorianos registró varias precipitaciones. Así que tomar las medidas necesarias, siempre llevar un abrigo extra, un paraguas, porque no se sabe qué es lo que puede ocurrir en horas de la tarde. Sin embargo, aproximadamente a las 11 de la mañana se estima que la temperatura llegue a 15 grados centígrados. Vamos rápidamente hasta el puerto principal que amanece Guayaquil con 24 grados centígrados. El cielo aún está nublado y no hay posibilidad de lluvias. La temperatura máxima para este día en Guayaquil es de 32 grados centígrados a partir de las 2 de la tarde. Así que va a ser un sol radiante y protegerse la piel con mucho protector solar. Vamos hasta Cuenca, amanece más frío. Cuenca 4 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado y al parecer no hay posibilidad de lluvia. Finalizamos con Manta. Manta amanece con 23 grados centígrados. El cielo está nublado y hay 0% de posibilidad de lluvias. La temperatura máxima 30%. 30 grados centígrados. Con esta información vamos a conocer el desarrollo de las noticias más importantes de la jornada. Y les contamos que este fin de semana se registraron varias muertes violentas. Los sicariatos se produjeron en el suroeste de Guayaquil. Y otros dos ocurrieron en el distrito Florida del norte de la ciudad. El domingo en la tarde aparecieron los restos de una persona en colinas de la Florida. Agentes policiales se acercaron tras el aviso de los habitantes del sector de un cuerpo sin vida desmembrado. Las autoridades de la institución del orden laboraron en el lugar buscando información que les lleve a dar con la identidad del oxiso. La tarde del sábado se registró un sicariato en el sector Samane 7 al norte de Guayaquil. La víctima de los disparos fue un hombre de aproximadamente 20 años de edad. Se habían escuchado varios disparos aparentemente por arma de fuego. Al llegar la unidad policial de primera intervención se encuentra con una persona todavía con vida agonizando. Y es llamado al personal de paramédicos para que den atención. Y ya a la llegada se dan cuenta que verifican, mejor dicho, que la persona ya se encuentra sin signos vitales. Los agentes de la policía preventiva acordonaron la escena del crimen para que las unidades investigativas inicien el proceso indagatorio. Se conoce que esta persona se había encontrado al interior de un domicilio en una reunión familiar. Y había sido llamado por una... había tenido una llamada telefónica. Por lo cual sale a atender a unas personas que se encontraron en un vehículo. Y en el momento que está entrevistándose con esas personas llega un vehículo en el cual se bajan dos personas y realizan detonaciones con el uso de arma de fuego. Durante el ejercicio caminan, corren en 50 metros alrededor de ese luz desde el punto inicial, donde esta persona ya se desploma. En el lugar criminalística fijó 21 indicios balísticos, marcando en la calzada la larga trayectoria, en la que la víctima, Eddie Ere, intentó huir de sus asesinos. Él no tenía antecedentes penales. Horas antes, en el mismo distrito, Florida, ocurrió la muerte de Néstor C., de 42 años de edad, quien poseía antecedentes penales. Que tienen que ver con tráfico ilícito de sustancias, robo y importación y tenencia de arma de fuego. Esta persona se lo ha encontrado en la vía y llega a una motocicleta y le realiza... Una persona realiza con arma corta, realiza varias detonaciones, tenemos 10 indicios balísticos. Su cuerpo sin vida quedó tendido junto a una motocicleta en los exteriores de un taller mecánico. Los indicios balísticos, que lograron ser recuperados por los uniformados, entran en proceso de custodia, con el objetivo de dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen. En el suburbio de Guayaquil, en la intersección de Cali, Cuchima, entre la 18 y la 19 ABA, un hombre de 22 años de edad fue asesinado y otro de 20 fue herido. En el ataque lo propinaron dos ciudadanos en motocicleta. Otro caso ocurrió en la 36 y Maldonado, también suburbio de la ciudad. Asimismo, un sujeto, esta vez de 37 años de edad, perdió la vida, mientras que otra persona de 41 años resultó con lesiones por disparos. Según testigos sicarios, desde un vehículo realizaron las detonaciones contra un grupo de personas, quedando estas dos afectadas. Finalmente, en este mismo sector, en la 46 y Chambers, un hombre falleció y otra persona quedó herida por impactos de proyectil. Los habitantes relataron que los victimarios llegaron en una motocicleta, disparando a un grupo de personas. Informó Maite Morán. Una mujer fue secuestrada por una organización delictiva en el Cantón Durán. La Policía Nacional ejecutó acciones investigativas y tácticas que les permitió rescatarla y capturar a los presuntos responsables. En peso, como ya lo han hecho en otras ocasiones. Miembros de una banda criminal secuestraron en el Cantón Durán a una mujer que laboraba como comerciante en el sector de La Herradura, cerca de la vía Durán-Tambo. Uninformados que ejecutaban operativos de control en el sector fueron notificados por el ECU-911, iniciando una intervención que dejó resultados. Pasaron una persecución ininterrumpida a la altura de la avenida Nicolás Lapenti. De igual forma, se logró detener la marcha del vehículo con cuatro aprendidos y una señora liberada. Como resultado, tenemos un señor servidor policial herido y un antisocial de igual forma herido. La captura de los presuntos antisociales se dio en el sector La Puntilla de San Borondón. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia. Informó Maite Morán. El presidente Guillermo Lazo visitó el sábado el Cantón Durán en la provincia de Guayas con el objetivo de alentar a los uniformados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ejecutan controles para frenar el alto índice de violencia. Durán supera ya las 200 muertes violentas. Las últimas semanas, los sicariatos no solo se intensificaron, sino que además se ejecutaron simultáneamente. Por ello, el primer mandatario Guillermo Lazo se hizo presente en este cantón. Su objetivo, motivar a los agentes que combaten la inseguridad. Agradezco la valentía de los 500 soldados y de los 500 policías que en su conjunto vienen a desarrollar acciones en Durán para complementar los equipos que ya están operando en el Cantón Durán. Alrededor de mil elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se reunieron en la Ciudadela El Recreo para escuchar al presidente de la República, que estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y del Interior. Lazo les ofreció su respaldo. Y tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad del cantón Durán. Así que los animo, salgan con toda la seguridad de que sus acciones serán respaldadas por el gobierno. Terminado el evento, los equipos se desplazaron a diferentes sectores de Durán en busca de miembros de bandas delictivas y la incautación de material ilícito. Los uniformados hicieron control de armas, municiones y explosivos en calles y avenidas. Asimismo, intervinieron domicilios en busca de alcaloide. Y es que el Cantón Durán ya tiene dos meses en estado de excepción, informó Maite Morán. El pabellón 4 de la penitenciaría del litoral fue intervenido por 800 militares y policías el pasado sábado. Los uniformados realizaron requisa de armas. A las 5 y 30 de este sábado inició una nueva intervención en la penitenciaría del litoral. Un contingente de 800 militares y policías ingresaron con el mismo propósito de siempre, decomisar armas de fuego, confiscar municiones y explosivos. Los servidores públicos estuvieron en el pabellón 4 del centro carcelario. Como es costumbre, ubicaron a las personas privadas de su libertad en el patio, mientras revisaron celda por celda y pasillo por pasillo. Los uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante la intervención también usaron vehículos tácticos. Esta requisa se ejecutó en coordinación con el SNAI, según informó el primer mandatario en una de sus redes sociales. El ingreso de los uniformados de ambas instituciones se basa en el Decreto Ejecutivo 878, que extendió el estado de excepción en el sistema penitenciario. La última intervención se realizó el pasado 25 de agosto en la penitenciaría del litoral y La Roca. Esa vez el contingente fue de 1.700 hombres, informó Maite Morán. Ahora les contamos que tres servidores policiales que resultaron heridos en diferentes hechos de violencia en Guayaquil y San Barundón se recuperan de las lesiones provocadas por los disparos en el área de cuidados intensivos del hospital institucional. Uno de los uniformados fue baleado en Pascuales por uno de los antisociales. El otro agente recibió un disparo en los exteriores de la cárcel de la penitenciaría, mientras que la tercera víctima fue en el sector de Puntilla, en San Barundón. Ahora les contamos que sicarios terminaron con la vida de un sargento de policía en servicio activo. Fue disparado en su vivienda en Guaquillas, mientras que en Machala una balacera terminó con la vida de dos ciudadanos y dejó una mujer herida. El primer hecho violento se registró en la Ciudadela 18 de noviembre del cantón Guaquillas. Sujetos armados le quitaban la vida a un policía en servicio activo. Tiene aproximadamente seis impactos de proyectil de arma de fuego a la altura de la ingle, a la altura del tórax y el abdomen. Se trata del agente en el grado de sargento segundo Jairo Ramiro Aponte Correa, quien prestaba sus servicios en el UPC del cantón Las Lajas, y justo ese día estaba Franco. Tras el atentado fue llevado a una casa de salud. Moradores del lugar, del domicilio, indican que dos personas en una motocicleta, una vez que él llega a su domicilio para dejar la ropa, obviamente de su trabajo, en ese momento para ingresar a su domicilio, llegan estas dos personas en moto y le realizan los disparos contra la humanidad del servidor policial. Al parecer los asesinos le estaban haciendo seguimiento desde hace tiempo al agente policial debido a que ya sufrió un ataque armado donde salió ileso. Hace meses anteriores, hace unos cuatro meses, también recibió un atentado del cual para salvaguardar su integridad fue dado el pase del cantón y sin embargo en esta ocasión, cuando se encontraba Franco, cometieron este hecho delictivo. El otro atentado se registró en el barrio 18 de octubre del cantón Machala. Allí seis sujetos armados con fusil dispararon a una vivienda, dejando dos hombres fallecidos y una mujer herida. Dinased investiga los hechos. Informó Richard Ceballos. Presuntos extorsionadores dispararon por 17 ocasiones contra una ferretería en El Puyo. Este sería el primer caso de esta naturaleza registrada en esta localidad. Moradores del barrio Juan Montalvo de la ciudad de El Puyo se encuentran alarmados, ya que sujetos no identificados dispararon por siete ocasiones a un local comercial. Al parecer serían vacunadores. Manifestados son 17 indicios balísticos de munición de 9 milímetros. Cuentan que los sujetos se movilizaban en una motocicleta. Esta sería la primera vez que se escucha un caso de extorsión en esta localidad. Al ser un acontecimiento de primera vez que se suscita, pues entonces obviamente hubo un poco de incomodidad con los vecinos. La policía investiga el caso, aunque afirman que ya está en indagación previa. Los indicios balísticos están siendo analizados. Extraoficialmente se tiene la información de que unas personas posterior a los eventos es lo que le exigen una X cantidad de dinero al propietario de este lugar. Ventajosamente no hay personas afectadas por las balas, pero sí queda la preocupación que los extorsionadores vuelvan a cometer otro atentado. Con imágenes de Keta Llerena desde El Puyo informó, Darwin Altamirano. Seis en punto en la mañana, día lunes, iniciamos caminar de octubre, mi querida. Buenos días, Avel. Robert, amigos en casa, muy buenos días. Así es, iniciamos esta semana de labores del mes de octubre, así que con toda la buena energía ya nos queda poquito para ir a las urnas. Sí, bueno, ayer hubo un debate. Hubo un debate. Poco lento. Poco lento. Faltó, faltó un poco de confrontación. Sí, sí, se faltó un poquito más de... Bueno, también pensé que iban a gobernar cinco años, ¿no? Qué bárbaro todo lo que decían. Yo era estupefacto viendo. Bueno, ya se dio el debate, ya usted habrá sacado conclusiones. El 15 a votar. El 15 a votar con mucha responsabilidad. Esperemos que haya ayudado, aunque no creo mucho. El anterior ayudó más que este. Sí, sí, la verdad que sí, ahí tuvieron cosas. Pero, en fin, ya pasó, ya en redes se dijeron todo lo que se le ha que decir. Ya está, los expertos en análisis ya salieron con su análisis. Uno a favor, otro en contra, otro en medio. Pero ya está. Uno tiene que sacar las conclusiones del caso. Así es, más adelante tenemos todos los detalles del debate, así que vamos a continuar con la frase del día. Claro, veamos qué dice producción que ha puesto en frase de este primer día de octubre en lo que es laboral. Hoy que estamos dos. No hay caminos para la paz. La paz es el camino, ese es. Así es, hay que caminar siempre con tranquilidad, con paz. No hay que buscar la paz. La paz hay que hacerla día a día. Sí, a la paz de Espinosa no hay que buscarla, pero bueno, ya estamos. Abrazo para ustedes, buena semana, actitud, salga ya, despiertes, el día va a estar realmente bueno, haga deporte, disfrute de un buen desayuno, planifique la semana y que todo sea pulgarcito en alto. Pulgarcito en alto, veas el espejo, diga qué guapo que soy, comente positiva y actitud positiva. Vamos a iniciar con las noticias. Eso es. Para contarles que miembros de la Policía Nacional frustraron un robo con violencia en el sector de la lucha de los pobres al sur de Quito. Durante la presión, los uniformados, un uniformado hirió antisocial, quien trató de huir, abriendo fuego contra los presentes. Detalles de lo ocurrido, ahorita, en este instante. Dos cachazos y una pistola apuntando en dirección a su cabeza, interrumpieron el camino de Víctor Sánchez hacia el trabajo. En el sector de la lucha de los pobres al sur de Quito, un antisocial, a plena luz del día, intentó robar sus pertenencias. Me dice que le dé todo lo que yo tengo, el teléfono, y le dije que no. Y en el momento que le digo que no, me empieza a dar dos cachazos. Sin embargo, las intenciones del delincuente fueron frustradas por un uniformado, quien se encontraba en las proximidades del lugar del robo. Y aquí, como había un evento de ciclistas, antes han estado los policías de acá, un policía de civil, les amenaza a ellos con disparales. Viéndose acorralado por la policía y la comunidad, el criminal intentó abrir fuego. No obstante, la pronta reacción del uniformado impidió que esto ocurra. Al decirle alto policía, el ciudadano hizo caso omiso, por lo cual sacó un objeto parecido a un arma de fuego de su cintura. Por tal razón procedí a realizar dos disparos, logrando neutralizarle para así poderle proceder a su aprehensión. Víctor Sánchez habita este barrio desde que tiene memoria, y su mirada no esconde la rabia que siente al observar cómo la violencia se ha tomado esta zona de la capital. La comunidad estaba enojada, le golpearon, hasta yo mismo también con la... Mira, imagínese con todo el esfuerzo uno que trata de detener las cosas, y que otras personas vengan y le quieran quitar. O sea, no es justo. De igual forma, los moradores solicitaron mayores patrullajes a la policía, que en esta ocasión obró oportunamente en favor de la paz y la seguridad. Yo quisiera rogar a la policía en la noche que vinieran a ayudarnos aquí en las gradas, porque es bien peligroso. Nosotros que escuchamos ahí, la gente grita, todo eso, y no hay quien se auxilie, pues ya en la noche. Informó Álvaro Terán. En Quito se registró un cruce de balas entre un guardia de seguridad y delincuentes que ingresaron a robar a un domicilio en el sector del Bosque, al norte de la ciudad. Cámaras de vigilancia captaron a más de ocho sujetos que ingresaron al inmueble vulnerando sus seguridades. Eran las 19 horas con 24 minutos del pasado sábado 30 de septiembre en plena avenida Edmundo Carvajal en el norte de Quito. En escena, un furgón y un vehículo grande protagonizan el momento. Del camión descienden tres sujetos vestidos con ropa oscura. Se acercan al portal de una casa y de manera sigilosa suben a uno de sus compinches por encima de la pared. Este en el interior del inmueble abre la puerta del parqueadero y es la señal para que sus demás compañeros salgan como hormigas a la miel del vehículo color gris, así como otros dos se acerquen a pie por la parte superior. El cuidado es tal de los antisociales que uno de estos se regresa y cierra la puerta elevada para no levantar sospechas de sus fechorías. Pasan varios minutos y otro hombre más aparece en el lugar. Este, al parecer, sería quien funge las veces de campanero, pues informa tanto al furgón como al vehículo que sus labores están por acabarse y que tienen que prepararse para la huida. Es ahí donde despiertan la sospecha de un guardia de seguridad de la zona, quien intenta enfrentarse a los delincuentes, pero estos con arma de fuego en mano disparan en varias ocasiones en contra del gendarme y huyen del lugar propinando disparos al aire. En su desesperación por huir, uno de los antisociales tropieza y cae a la acera y es arrastrado prácticamente por sus secuaces para subir al carro, mientras otro sale corriendo y se sube a un tercer vehículo que también escapa del sitio. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el objetivo de los delincuentes, ni que se llevaron del inmueble. En el lugar, el ambiente es tenso y los ciudadanos prefieren guardar silencio. Más por fuera de micrófonos comentan que el miedo no los deja estar tranquilos ni en el interior de sus domicilios. Informó Mauricio Sánchez. Eso es como el paisajismo diario, ¿no? Ya se ha vuelto común no estar tranquilos ni en el propio lugar donde descansamos. Javier Rosero está allá, Don Topo de la Información, luego de... ¿Qué estaría haciendo durante toda la semana anterior, ah? Está en Ponciano, Quito Norte. Desde ese punto, pues está con los vecinos y forma inseguridad que se registran. Mi querido Javi, Don Topo de la Información. Usted andaba haciendo nuevas guaridas en esta semana que no le di, así que me placer verle. Un abrazo. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Mire, sí, retornando este día lunes siendo las seis horas con siete minutos, nosotros nos encontramos en el sector de Ponciano, Robert. Estamos esperándoles a los vecinos, pero están temerosos de salir en ese sector. Porque, mire, ¿sabe qué es lo que pasa acá? En este terreno que usted mira, a mi lado izquierdo, si usted mira al amigo gatito, tiene aproximadamente diez mil metros cuadrados. Y aquí justamente vive gente en situación de calle que hace algunos días atrás asaltaron a un ciclista. Y las personas del sector se molestaron. Y a propósito de eso, mire, justamente ahí están. A propósito de eso, quemaron justamente esta zona de aquí. Sí, como usted puede apreciar, Robert, mire, la situación es compleja, es un lugar donde que está abandonado y esto genera un foco de inseguridad. A propósito de eso, nosotros les hemos preparado un reportaje que vamos a verlo a continuación. Vecinos, muy buenas noches. En este momento a este joven le acaban de asaltar. Como ustedes ven, estamos en la entrada de Ponciano. El hombre quedó tendido en el suelo. El golpe que recibió fue tan fuerte que lo noqueó. Moradores grabaron este video relatando lo que había sucedido. En este momento a este joven le acaban de asaltar. Como ustedes ven, por robarle le dan con una piedra en la cabeza al joven. No, no reacciona para nada. Llamaron a la policía y los uniformados se subieron por el muro. Delincuentes habían construido viviendas improvisadas desde donde operaban. Asaltando al que pase por la calle Juana Terrazas en Ponciano. Entonces yo salí gritando y les grité, y abusivos, dejen de golpearle al muchacho porque incluso estaban con un pico de botella. No, la bicicleta se les llevaron. Ya ha ido a perder. Pero la historia no quedó allí. Testigos iracundos decidieron hacer justicia por mano propia. Así quedó la covacha que estaba siendo utilizada por un grupo de delincuentes después de que los vecinos le prendieran fuego. De hecho, todo este terreno tiene al menos 10 mil metros cuadrados y que en diferentes puntos se ha convertido en guarida de antisociales. Sí, incluso por esa calle ya no se puede pasar porque los chicos saltan, los que viven ahí, pues saltan del hueco donde ellos viven, saltan y les caen. Pues los cogen desprevenidos y los roban. Reclaman la presencia de la policía, sobre todo en este punto. Casi no hay rondas, explican. Venía una chica de ahí y le se avanzó a meterse en mi tienda. Y yo le digo, ¿qué le pasó, mi hijita? Si es que me siguen unos dos vecinas. Dice, ahí ya me agarraron, me avance a soltar. De ahí le digo, métase para acá, le digo. Y se entró y llamamos a la policía, pero nunca vino porque dijo que no tienen para la gasolina. Dijo, no, es que señora no tenemos para la gasolina. Y el país es acá arriba y uno, pero ya está desocupado igual. Muchos de los moradores han decidido evitar este tramo. Piden resguardo policial. Por robarle le dan con una piedra en la cabeza al joven. Informo. No, no reacciona para mí yo. Les ruego, por favor, si alguien puede ayudarnos urgente con una ambulancia. Robert, amigos televidentes, como ustedes pudieron apreciar, esa es la situación de inseguridad que se vive aquí en el sector. Si el amigo gatito me ayuda enfocándome a mi asimilado derecho, lo que sucedió precisamente es que, como les habíamos indicado, quemaron justamente esta zona de aquí, son aproximadamente 10 mil metros cuadrados. Ahora, otra de las problemáticas es que no se sabe si es que este predio es privado o es público, pertenece a alguna entidad pública y la policía ya sacó a las personas que se encuentran en esta hondonada, que el gatito me puede ayudar mostrándome también aquí, que es donde las personas vienen y elaboran una especie de covachas y pueden pernoctar las noches, pero sin embargo, ya nuevamente se encuentran acá las personas durmiendo, se encuentran haciendo vivienda aquí y la inseguridad en esta calle nuevamente genera un foco de peligro y las personas tienen miedo, temor de pasar por aquí y mira lo que le pasó a este ciclista, mal un golpe podía llevarle a una situación peor, sin embargo, mire, el problema es que las autoridades vienen, lo sacan y nuevamente vienen a ocupar estos espacios. Robert, amigos evidentes, con esta información y haciendo un llamado a la autoridad competente, justamente a las personas del municipio del distrito metropolitano de Quito y también a la Policía Nacional para que se acerquen a este sitio y nuevamente se pueda desalojar a estas personas porque como decimos, genera de alguna manera un foco de inseguridad, es justamente en esta zona. Ya se han levantado nuevamente los muros porque estaban afuera y ahora ya están ahí residiendo nuevamente. Con esta información regresamos con ustedes, nosotros seguimos de aquí recorriendo estas calles de aquí de Ponciano. Hasta luego. Gracias, mi querido Tontopo, Guaride, Pillos, lo que tienen ahí en ese sector de Ponciano, la Policía tiene que ir y actuar. Qué triste es escuchar, a mí me da mucha tristeza como ciudadano, llama a la Policía y en vez de decir, inmediatamente actuamos, no se preocupe, no tenemos para gasolina pero estamos coordinando que vaya alguien. No podemos ir porque no hay gasolina, qué bárbaro. ¿Y ahora? O sea, con J pero mayúscula, ¿no? Bueno, este tipo de respuestas son las que realmente ahondan la desidia que tiene la ciudadanía frente al accionar que muchos casos dan, no toda la policía, pero algunos se lo dan. En fin, ya sabremos respuestas de ese predio y cómo y cuál va a ser el plan que van a dar a los vecinos para darles tranquilidad. Tipo una pausa, ya venimos. Estaba viendo la temperatura en Quito, 6 grados centígrados. Vamos avanzando con nuestros equipos de esta hora en lunes junto a usted para mirar qué ha pasado en la ciudad. Priscila Cadena está en el barrio Santa Anita, en el sur. Ahí los vecinos, los moradores de este sector solicitan arreglos de tuberías de agua que están en mal estado. Están rotas por más de dos meses y el agua se va, se va como en muchas partes. Mi querida Priscila, buenos días. Adelante. Gracias, Robert. Amigos, un excelente día en efecto ya con nuestros vecinos del barrio Santa Anita del Sur. Estamos en la parroquia de Guamaní. Pues lamentablemente las molestosas fugas de agua siguen generando varios problemas en esta, que es una vía principal para los vecinos y sobre todo nueva. Nos indican que hace un año fue asfaltada. Y miren ustedes, el desperdicio del líquido vital hace dos meses. Gracias, mi vecino. Muy buenos días. Una situación que ustedes también se encuentran ya molestos por la falta de respuesta a las autoridades. Buenos días. Primeramente, dando gracias a este lindo canal que se ha dado cita a este lugar, donde estamos todos los vecinos muy preocupados por el desperdicio del agua. Donde tenemos hace un año que nos entregan esta vía. Es nuevecita. Y sería lamentable que otra vez volver a lo mejor a levantar el asfalto y hacer de nuevo. Por favor, a las autoridades que corresponda a este tema, que se den cita lo más pronto posible a arreglar esta situación. Porque para hacer este asfalto tuvimos que caminar 12 años, imagínense, y que ahora se vuelva otra vez a alzar y levantar. Entonces, por favor, que vengan lo más pronto posible. Así es, mi vecino. 12 años en los que ustedes insistieron en las autoridades de obras públicas para tener una vía en buenas condiciones. Una vía que ustedes se merecen. Sin embargo, al parecer, pues, el tema de las tuberías no las cambiaron. Son tuberías muy antiguas y eso está provocando. Son varias fugas de agua. Ustedes me decían dos fugas de agua. Se han percatado hasta el momento. Hasta el momento tenemos dos fugas de agua. Ahorita vamos a ver la siguiente que está a nuestra derecha. Entonces, tenemos la preocupación que a lo mejor de ahí se nos va a ir hacia donde tenemos la cancha a la quebrada. Y vaya a pasar a mayores cosas porque se va a ir el asfalto hacia abajo a la quebrada. Entonces, por favor, a esas autoridades que nos ayuden con el tema este, por favor, lo más pronto posible. Así es, vecino. Incluso se podrían hundir la vía preocupados también por el daño en las viviendas, la humedad. Mi vecino, muy buenos días. Usted en mano con la orden de trámite. ¿Qué les dicen las autoridades de la empresa del agua potable? Ustedes me decían, nosotros ya acudimos varias veces a la matriz. Sí, señorita. En primer lugar, buenos días, señores de Televisento. Agradeciéndoles por estar aquí presentes en las problemáticas que tenemos aquí del derrame de agua que ya están para dos meses. He acudido, primeramente he acudido dos veces aquí, Centro Sur, al agua potable. Y me dijeron que ellos ya habían enviado, que ya se ha salido de las manos de ellos. Y ahí me fui a la Mariana de Jesús por cuatro ocasiones. Y me dijeron que ya estaba, que ya estaba, que ya van, que ya está aprobado. Pero hasta el momento llegan, ya son dos meses y el asfalte es nuevo. La calle nuestra es nueva. Doce años hemos pasado pidiendo el asfalte de esta calle y no han llegado a darnos arreglando esto. Que yo sí quisiera que vengan de la manera más comedida. Robert, prenda la velita para que se haga el milagrito. Así es, mi vecino, muchísimas gracias. Pedido de los vecinos del sur de la ciudad de Robert, a prender esa velita también para que se haga el milagrito en este barrio. Los vecinos dicen que se sienten olvidados por la falta de respuesta de las autoridades. Así que nosotros extendemos también este llamado a la empresa de agua potable. Una solución urgente acá en esta que es la calle seis en la parroquia de Iguamaní. Así que, Robert, con esta información seguimos contigo. Muy buenos días. Pris, llegan a los vecinos que ya encendí la velita. Ahí está la velita. Uno para que se haga el milagro de este lunes que les arreglen este problema que por más de dos meses les tiene realmente preocupados. Y a que ninguna autoridad va y les da coto, algo que ya se ve recurrente en la ciudad. Velita milagrosa para todos en esta semana. Cerramos el fin de semana viendo cosas que hay que poner milagro también, ¿no? La velita para que nos ilumine a todos los ecuatorianos y que la semana sea buena. Así es, esperamos que este milagro llegue lo más rápido posible para que nuestros vecinos tengan mejores días y sobre todo tranquilidad. Ahora les contamos que cámaras de seguridad captaron dos sospechosos que en horas de la madrugada robaron cables del sistema de semaforización al sur de Quito. Las autoridades piden a la ciudadanía denunciar estos casos. Avenida Teniente Hugo Ortiz y Cusubamba, sur de Quito. En el video se observa a dos sujetos en actitud sospechosa que tenían todo premeditado. Con algún tipo de herramienta logran levantar la tapa de una caja de revisión que se ubica en la vereda. Esperan unos segundos, se dan vueltas en el sitio y es cuando actúan. Mientras el de la ropa oscura se agacha para alcanzar los cables. Su compinche los guarda en un costal. En tres minutos logran su cometido. Roban los cables del sistema de semaforización. Estamos en unos tiempos que no se les sorprendería nada. Se llevan los cables y generan malestar en el daño de los semáforos. De esto pueden sacar negocio, pueden sacar básicamente algún dinero y pues lo hacen con malas intenciones. Aún no han podido ser identificados los sospechosos. ¿Qué hacen de las suyas encapuchados y en horas de la madrugada? En esta intersección no funcionan los semáforos hace un mes, afectando a la circulación vial y peatonal. Exacto, está sin funcionar y bueno, me imagino que también los vecinos ya han hecho llamados, ya han hecho solicitudes para que puedan arreglar, pero hay caso omiso de parte de las autoridades. El robo de los cables del sistema de semaforización no ha parado y más bien se ha agudizado. En la ciudad, 60 sectores son los afectados. Los delincuentes se llevan lo que pueden, hasta los equipos que regulan el tráfico. Nos está llevando a tener que soldar las instalaciones, de manera que cuando tengamos que hacer una intervención, nos toque nuevamente cortar. Son horas que vamos a tener que intervenir. La empresa de obras públicas gestiona el área de semaforización. Diariamente los técnicos se encuentran con más intersecciones en las que los semáforos no funcionan. Y al ser un sistema complejo, se tomarán acciones. Tienen cobre muchos de los cables y eso es lo que se vende aparentemente en el mercado negro a un buen precio. Vamos a iniciar la compra de cable que no sea solo cobre, sino que tenga aleaciones, que sea menos atractivos. Mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables, se pide a la ciudadanía denunciar estos casos al 911. Informó Priscila Cadena. En Calderón la policía capturó a dos adolescentes, que presuntamente estos se dedicaban al robo de vehículos y secuestro exprés en la ciudad. Dos adolescentes. En poder de estos jovencitos, estos individuos se encontraron, pues evidentemente, armas de fuego. Aquí les contamos. La víctima se movilizaba en su vehículo por las calles de la capital en horas de la noche en el norte de Quito, cuando de manera sorpresiva fue abordado por cuatro sujetos que se transportaban en dos motocicletas. Tres hombres y una dama que iba secundándoles a ellos en una motocicleta. Les llevan a colinas del norte aquí en Calderón, les someten, le agreden, prácticamente inicia el tipo secuestro en este caso. Sometiendo al ciudadano, se pasearon por todo el sur de la ciudad, hasta abandonar a su víctima en el sector de Puzuquí, a la altura de la Escuela Superior de Policía. Afortunadamente, la acción oportuna de la Policía Nacional y con ayuda del GPS, los uniformados dieron con el paradero del vehículo, mismo que se encontraba en posesión de dos adolescentes de 14 y 16 años de edad, respectivamente. Como son menores de edad inimputables, saben que no pueden ser juzgados, pero ya ustedes ven cómo está el incremento de la delincuencia, justamente se puede constatar que andan con armas de fuego. Según las autoridades, ambos menores serían reincidentes en delitos como estos. Además, en su poder se encontraron varios teléfonos celulares y un arma de fuego. Esto mientras en el sector de Quitumbe, tras varios operativos de control, los gendarmes recuperaron cinco vehículos y una motocicleta, que se encontraban reportados como robados. Nos encontrábamos realizando un patrullaje a la altura de la avenida Leonidas Dubles, donde se pudo visualizar la presencia de un vehículo, que al ver la presencia policial adopta una actitud inusual. Al momento de realizarle un registro, el mismo señor indica que no poseía los documentos del vehículo. Al momento de ingresar, la serie numérica del chasis, indica que el vehículo se encuentra reportado como robado. Efectivamente, de los vehículos que se recuperaron, se tomó contacto con las personas afectadas, con las víctimas, para explicarles el respectivo procedimiento ante la autoridad competente. En esta ocasión, los automóviles no respondían a características específicas. Es por eso que la Policía Nacional investiga si eran utilizados para el cometimiento de otros delitos. Informó Mauricio Sánchez. Presuntos delincuentes asaltaron y golpearon con un arma a dos jóvenes en el sector de Cotocoyao, al norte de Quito. A una de las víctimas le hurtaron un celular, mientras que a la otra resultó herida en su cabeza. Eran las 6 y 40 de la mañana. Calle Bernardo de Legarda y Pedro de Alvarado en el sector de Cotocoyao. Los delincuentes rondaban la zona. Como puede ver en el video, un joven estudiante se siente en el borde de la vereda. Esperando, parece, la hora de entrar a clases. Saca su celular y en menos de un minuto, dos hombres en moto aparecen. El de atrás se baja al vuelo, muestra un arma y le arrancha el celular. El joven no pone resistencia, aún así. El delincuente le propicia un fuerte golpe en la cabeza con la pistola. El estudiante queda perplejo. De inmediato se frota la cabeza, lo hace una y otra vez. Parece que le estaría saliendo sangre. Mira a todos lados con la esperanza de encontrar ayuda. Pero aquí no acaba esta historia. Los pillos avanzan y dan una vuelta en U más arriba. Su intención, sorprender a otra persona. No pasaron ni dos minutos y le roban a la mujer que caminaba en la vereda de enfrente con su celular en la mano. Se bajó un hombre de la moto, se puso delante mío y como yo estaba con un audífono, no le escuché ni siquiera lo que me dijo. Ya cuando vi la pistola me dijo que le dé el teléfono. Le di el teléfono y me pegó con la pistola en la cabeza. Me cosían dos puntos. Los robos y los asaltos cada vez son más frecuentes en Cotocoyao. Los vecinos piden más seguridad por parte de la policía porque no se sienten seguros ni en su propia casa. Los más impotentes al ver que no hay respuesta. No hay respuesta por parte de autoridades. Se ha descuidado el recorrido a nivel del barrio. Es importante que aumente la vigilancia a nivel de este sector. Dimos un recorrido en la zona y preguntamos a los vecinos. Varias tiendas ya habían sido asaltadas. No una, ni dos, hasta tres veces. Los locales no abren ni sus puertas. Atienden tras las rejas por su seguridad. Y eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Más seguridad para que nuestros clientes tengan más facilidad de venir y nos sientan el temor de ser asaltados o incluso hasta secuestrados porque ahora eso es lo que está en auge. Los vecinos están trabajando para poner alarmas comunitarias y también intentan tomar medidas individuales para evitar asaltos o robos. Yo tengo mi propia seguridad. Entonces toca andar una vez armado que yo que sé con un palo, con un fierro puede salir y andar ahora de todo lado. Hasta seguro de uno mismo porque no sabe lo que le va a pasar. Informó Mía Sabeli Carrera. Vamos a la ciudad de Quito. Allá los delincuentes pues estarían aplicando una nueva modalidad vecinos de robo. Ahora estarían realizando los famosos paseos millonarios donde interceptan vehículos, retienen a sus ocupantes, los pues desvalijan, mientras que los llevan maniatados por varias partes de la ciudad. Un informe al respecto. El atraco no llevó más de un minuto para los delincuentes, pero para sus víctimas fueron momentos de terror. Eran las 12 con 29 minutos de la noche en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. Y el vehículo que usted ve en pantalla se encuentra estacionado afuera de un inmueble. Por su lado derecho pasa un carro color blanco sin sospecha alguna y segundos más tarde regresa. Pero esta vez se pone de frente a sus víctimas. Lo corchan con otro automotor por la parte trasera y de estos bajan tres sujetos encapuchados, que con amedrentamientos y violencia se llevan a la pareja y su vehículo con rumbo desconocido. No es un tipo de secuestro, sino una retención de las personas, debido a que le retienen a las personas con el fin de tal vez crecer tiempo a llevarse el vehículo, a guardarlo en otros lugares. Desde la Policía Nacional señalan que esta se trataría de una nueva modalidad de robo, conocido como el paseo millonario. Es decir, las víctimas son retenidas por varios minutos u horas para desvalijarles sus cuentas bancarias, objetos de valor y, posteriormente, abandonarlos en otro lugar de la ciudad. Es la nueva modalidad que se viene dando. Estas personas se dedican a eso y a robo de las partes de los vehículos. Desafortunadamente, este robo quedó en la impunidad, ya que las víctimas no dieron cuenta ni a las autoridades pertinentes ni a los servidores policiales para iniciar las investigaciones. Pese a esto, los uniformados del distrito Quitumbe realizan operativos de control focalizados para disuadir la presencia delictiva. Asimismo, está enfocado a la localización, qué sé yo, de armas blancas, de armas de fuego, de sustancias sujetas a fiscalización. Ciudadanos destacaron las rondas y controles. Dicen que la inseguridad poco a poco va ganando terreno, pero que gracias a la organización barrial y la policía se les puede dar frente. Es lo importante, por ejemplo, donde nosotros en la calle que estamos nosotros es una calle bien comercial. Entonces, por ahí la policía siempre anda por ahí rondando. Es inseguro, necesitamos que la policía nos apoye, ¿no? Para poder tener seguridad, como le digo, esto debería seguir más continuamente. Informó Mauricio Sánchez. El incidente que presentamos días atrás ocurrido en Coyacoto sí se trató de un robo y secuestro. La persona afectada puso la denuncia y señaló que fue víctima de una banda delincuencial que sustrajo 15 mil dólares de sus cuentas. Fue a raíz de la publicación del reportaje sobre el presunto robo en Coyacoto en nuestro informativo que la noticia llegó a oídos del perjudicado, quien acudió a la policía a decir que en efecto sí puso una denuncia por el caso y que es su carro el que aparece en este video. Yo me acerqué a la persona que dio en este caso la entrevista que fue el comandante de esta unidad. Le indiqué lo que son las denuncias. Eric, como llamaremos al afectado, vivió una noche de terror el pasado 18 de septiembre. Mencionó que se encontraba realizando un recorrido en el sector de Coyacoto. Iba solo cuando un carro tipo familiar le cerró el paso. Fui interceptado por una Ford Explorer Ploma. Yo quise dar retro porque ya les vi que bajaron con pistolas. Lastimosamente no pude porque igual ya me cerró un carro por la parte de atrás. A Eric lo metieron en una camioneta y para su sorpresa al interior del vehículo se encontraba una pareja que había sido secuestrada unas horas antes. A ellos también les robaron el vehículo, hecho del que se tiene un registro en video. La pareja secuestrada era dueña del auto que me cerró atrás. Esta se trataría de una banda delincuencial que el 18 de septiembre salió a hacer de las suyas. Eric comenta que después de apropiarse de su carro, los antisociales seguían buscando a quién más atracar. Le asaltaron a cuatro personas. Las personas querían igual secuestrar el vehículo pero no pudieron porque estaban cuatro personas y no tenían dónde ponerlo. El afectado señaló que hicieron lo posible para cooperar y salvaguardar sus vidas, aunque un integrante de la pareja sí fue agredido por los delincuentes. La denuncia fue puesta en efecto en la policía y se informó que se está detrás de la pista de esta peligrosa banda. Justamente al ver la noticia se ha acercado a nosotros para poder legalizar esa denuncia que se había hecho en su debido momento y ahora nosotros hemos puesto ya a trabajar a nuestro personal del eje investigativo. A Eric no solo le robaron el carro, los delincuentes tuvieron también acceso a su banca móvil donde desafortunadamente tenía 15 mil dólares. En este día Eric corrió con mala suerte pero agradece estar vivo. Dice que lo material más tarde se podrá recuperar. Siguen robando en esa Forexplorer Ploma y ahorita se está sumando el carro que me trajeron. Informó Edwin Benalcázar. Estamos de vuelta en Ambato. El cadáver de un hombre que se encontraba en el interior del reservorio de agua fue hallado por la Policía Nacional. Versiones preliminares señalan que el fallecido se habría ahogado mientras daba un baño en esta fuente de agua ubicada en la florícola de esa ciudad. El hallazgo llenó de sorpresa y asombro a los vecinos del sector de la florícola El Inca en la ciudad de Ambato. Un cadáver totalmente desnudo flotaba en el interior de las aguas de un reservorio de una propiedad privada. Eventualmente fuimos alertados por el ECU-911 con la finalidad de verificar un cadáver que se encontraba flotando al interior de un reservorio. Inmediatamente coordinamos con las unidades especializadas para que pueda realizar el respectivo procedimiento con el levantamiento del cadáver. Personal de medicina legal llegó a este lugar para recuperar el cuerpo. Ni un familiar, amigo, ni mucho menos un cercano lloró su partida. Para los uniformados es considerado un NN, ya que no contaba con documentación alguna que señale su identidad. Aproximadamente unos 40, 45 años se podría decir. Al momento no se encuentra identificado el cuerpo, son las unidades especializadas que se encargan a determinar de qué persona se trataba. No se sabe a ciencia cierta qué le pudo haber pasado al hombre. Más del hallazgo de varias prendas de vestir a la orilla del reservorio alimentaron la hipótesis de que probablemente se metió al agua para realizarse un baño. Hay mucha gente que entra a fumar con la droga, vienen robando y se meten para adentro. Por todo ese sector se botan para adentro. Como es propiedad privada no se puede entrar. Ya en tierra su rostro empezó a hacerse conocido por los vecinos. Indicaban que se trataría de un habitante de calle que vivía en unas cuevas a pocos metros de lugar. Solo le diamos que pasaba nomás y eso. Que pasamos. Sí, la chavada, cuando usted se mueve, ahí hay unas cuevas, hay bien. En el sitio no se encontraron indicios de violencia. Todo parecería ser que producto de su poca lucidez en esta ocasión le jugó una mala pasada y el camino de la vida eterna emprendió prematuramente. Informó Mauricio Sánchez. En Galápagos fue capturado un presunto extorsionador. El sujeto habría intentado cobrar ciertas cantidades de dinero a propietarios de hoteles y locales comerciales para no atentar contra su integridad. Al parecer el sujeto de nacionalidad ecuatoriana llegó al lugar equivocado. Se rádico de manera ilegal en Galápagos por cerca de cinco meses y aparentemente lo que menos le importaba es conocer las maravillas naturales. Lo que buscaba era sobrevivir y no precisamente trabajando legalmente. Al realizar la respectiva denuncia procedemos a activar a las diferentes unidades investigativas. Una vez que se identificó al ciudadano se procedió a realizar un allanamiento ya que se trataba de una flagrancia. En la isla Santa Cruz presuntamente intentó sorprender a los comerciantes y personas que trabajaban en el comercio. Les habría hecho visitas exigiéndole ciertas cantidades de dinero, es decir, buscó extorsionarlos. Como el pueblo es chico, todo se sabe. Agentes policiales lo capturaron en flagrancia. Por denuncia de ciudadanía del cantón Santa Cruz se procedió a identificar a un ciudadano el mismo que estaría dedicándose a extorsión a diferentes locales hoteleros. El hombre fue detenido y entre las amenazas resaltaba que estuvo preso y al revisar su hoja de vida, Darío Javier Cu, ecuatoriano, cuenta con antecedentes penales por robo en el 2013 y 2019, varias causas judiciales en el 2012, 2013 y 2018. Es decir, lo que menos le importaba es conocer a los piqueros de patas azules. La ciudadanía se les invita para que realicen las respectivas denuncias a este tipo de alertas que existen, ya que de esta manera es la única forma para poder prevenir. Al parecer su permanencia ilegal no le duró mucho, tampoco encontró nicho donde delinquir, informó Iván Casamen. Una verdadera joyita, ¿no? Más de media tonelada de estupefacientes en tres variedades estaban camufladas en pepas de semilla que tenía como destino la provincia de Santo Domingo. Este alcaloide habría ingresado a la provincia bajo la modalidad de hormiga y camuflado aparentemente en una finca. Tres ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos. Estas son papas de semilla. Fueron cargadas en una finca ubicada en el sector fronterizo de la provincia del Carchi. Este vehículo era el encargado de transportar hasta Santo Domingo de Los Áxilas. Sin embargo, llegaron hasta el control de La Paz en Montúfar, en donde la policía antinarcóticos los esperaba. Una vez revisada la carga, las sospechas de los uniformados eran ciertas. El camión no llevaba solamente papas, sino marihuana, base de coca y clorhidrato en más de media tonelada, camuflados entre el tubérculo. De 650 kilos de droga, debiendo indicar que este tipo de droga en su mayoría es de marihuana, con un valor de 319 mil dólares que son retirados dentro de lo que es el dinero sucio o del dinero que afecta a nuestra economía. Para la policía este método no es nuevo. La provincia al ser agrícola se presta para que por la Panamericana E35 se observa cargamentos de papas hacia el interior del país. Varios casos se han presentado bajo esta misma modalidad. Sí, hemos tenido varios casos similares a este. En las investigaciones, pues ahí se determinará de dónde pudo haber salido, de dónde salió, dónde cargaron este camión, en este caso las papas contaminadas con esta sustancia. Johnny C. de 49, Ariel M. de 22 y Allison H. de 25 años están detenidos. Ninguno registra antecedentes. La policía investiga el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. El alcaloide, de acuerdo a las características, sería para el consumo interno. La persona que conducía el camión es de oriundo de la provincia del Carchi, las otras dos personas son de Santo Domingo de los Áchilas. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. En el sur de Quito, la Policía Nacional decomisó más de 120 kilos de marihuana, 400 gramos de cocaína y tres armas de fuego que se encontraban almacenadas en el interior de una vivienda en el sector de la ecuatoriana. La presencia sospechosa de un vehículo inusual en horas de la noche alertó a los vecinos del sector de la ecuatoriana en el sur de Quito. Este aparentemente merodeaba el lugar con cinco ocupantes en su interior y habría ingresado a una casa lleno de un cargamento extraño. En el momento que el personal policial patrullaba por el sector, dan aviso. Es así que indican que del vehículo han bajado unas dos personas y proceden a ingresar un bulto que para los moradores era algo inusual. Con la alerta, los servidores policiales se acercaron al domicilio para verificar el procedimiento, logrando a primera vista evidenciar la presencia de varios bultos extraños en el patio del inmueble. Es por ese motivo que el personal policial hace el ingreso al domicilio y puede verificar que efectivamente existen más envolturas de este tipo en el interior del domicilio. Es un total de 245 paquetes cubiertos con una envoltura de color café, dando un total de 120.6 kilos de marihuana, 431 gramos de cocaína. El cargamento, al parecer, también estaba custodiado de tres armas de fuego de tipo fusil. Son de marca Anderson, de fabricación americana. También se encontró 98 catuchos sin percutir, 2.23. En esta ocasión no se registraron personas detenidas, ya que la casa habría estado en arriendo y los dueños del inmueble no vivían en el sitio. Verificar qué tipo de personas están rentando sus diferentes domicilios y poder de esta manera contradecir efectivamente este tipo de ilícitos. Unidades especializadas de la Policía Nacional investigan el origen de la droga y si las armas encontradas estarían involucradas en otros hechos delictivos cometidos en la capital. Informó Mauricio Sánchez.